Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El video este lo hice especialmente para mostrarles cómo va este pequeño potenciómetro para regular la velocidad del ventilador. En el otro video yo lo hice y solo conecté un cable directamente y sí funciona realmente, pero es más recomendable poner el potenciómetro para regular la velocidad del ventilador de la consola. Entonces, voy a explicar más o menos cómo va. Si se puede dar cuenta es un pequeño potenciómetro. En esta versión de esta Play lo podemos colocar aquí. No hay más espacio donde colocarlo. Su Play viene ocupando todo su espacio, nomás me dio acceso a ponerlo allí. Sí, entonces, se puede dar cuenta es un pequeño potenciómetro. Ahí es donde se regula la velocidad. Tenemos la otra piecita allí, la que va allí. Es esta. Es como un pequeño taponcito de regulación y ahí tiene sus números de velocidades. Entonces, bueno, vamos acá. Entonces, aquí hay un cable gris. Si se pueden dar cuenta, la Play trae tres cables. Entonces, vamos a quitar el gris de la raíz. No es necesario romperlo. Lo pueden quitar con un alfiler. Es bien sencillo de quitarlo con un alfiler. Lo destraban de acá y le hacen presión para arriba y saquen el alambrito. No lo vayan a romper. Este cable va a ir conectado al primer pin. Al primer pin, que sería este. Trae tres pines este potenciómetro. Ustedes lo pueden poner aquí en el primero. Y el otro cablecito viene de aquí. De la fuente. Ya les voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. Que no va a romper. Viene de acá. Vamos a destrabar. Ya se destrabó. Tranquilo. Viene de acá. Ustedes pueden hacer una endudurita acá. Rasparle con algo. Poner este cable. Junto a esta raspadura. Y ponerlo en el primer pin de acá. Y van a dejar afuera el del centro. Ese no lo van a ocupar para nada. ¿Sí? ¿Cómo hice esta unición yo en esta parte de acá? No más saqué con un alfiler. Y le eché un poquito de estaño. Y le puse pegado con estaño en el primer cable. Este es el cable 3. Viene acá. Y se mira bien el trabajo. Para que no ande a tiro. Y eso pues no. No me gusta. Me gusta hacer las cosas bien. Así que. Vamos a probarlo. Y. Corre al 100. Vamos a conectar acá. Ahí van a disculpar porque es difícil grabar así. Entonces. Vamos a encender la play. Ya encendió. Vamos a darle. Se escucha. Y aquí. Lo regulamos. Velocidad baja. Más baja. Más baja. Más fuerte. Más fuerte. Aquí se regula la velocidad. Aquí lo estoy regulando aquí con este. Solo escuchen. La gran velocidad que tiene. Ya con este jamás va a volver a dar problema de calentamiento. La consola. Porque. Aquí van a tener como. Como regularlo. Si. Te gustó el video. Dar. Pulgar arriba. Comentar. Suscribirse a mi canal. Ya que. Sería bueno para mí. Hasta aquí. Y te veré pronto. En. Mi próximo. Video. Bye. 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 Gracias.